Música Bueno venga, a ver lo que pasa aquí Bueno, ya vamos a ir viendo eso de los hots Sobre la marcha Eh Bueno, te acabo de ir por duplicado Ya me he dado cuenta, es que ha habido una especie de bug raro Hola, con aquí Hola, de nuevo Dale, eres maligno, ¿verdad? Tú sí que eres maligno Confieso tus pecados antes de que te lo confieses a los testos ¿Es este FK? ¿Es este FK? No, vale, se está moviendo Me has asustado, tío Cris, no sé cuántos A ver Me he cogido unas trampicas He activado algo en la montaña Creo que es la cura, eh Lo que pasa es que no sé por qué Por qué estaba Qué cabrón Eh, eh, eh ¿Quién está disparando ya? Dale, que me roba la cosa ¿Qué cabrón? Eh, coño Yo, me has disparado tú No Coño, que he visto la bala por mi derecha, tío Mierda La cura está ahí arriba La cura está por ahí arriba A ver Con X me apuñala Coño, que he visto la... No sé, no sé si esa bala, tío Pero venga, tú loco con la bala que me ha sido A la derecha de mi jeta, tío ¿Ahora qué? ¿Qué? ¿Qué es que te plaseo? ¿Eh? 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 A ver vosotros dos ¿Qué? 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 Bueno, yo me voy a formar media de munición Por si me viene el bicho Quiero... He cogido una página morada, tío ¡Ole! Pero déjame alguna Ah, coño, yo que sé ¡Eh! Coño Que estoy hasta los huevos que me disparan a... Venga, en serio Uh, la escopeta ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh, que tenía creo que a un señor bicho a lo mío Tú ten cuidado ¿Eres tuyo? Ah, sí, eres tú Es que coño, estoy viniendo balas Tiros por todos lados y demás ¡Ostras, qué susto! ¿Quién es Alex? Pues estaba aquí, eh Vale Vale, tengo un fusible A ver... Mira, justo aquí delante Mira, de puta madre ¿Puesto? La escopeta la tiene el gris Ah, el guiri Bueno, el guiri español Sí Vamos a buscar más fusibles Que nos quedan... Creo que me he visto dos Que nos quedaban Por aquí Debería de quedar uno Antes me ha salido dos Por aquí Por una zona Queda uno Queda uno De puta madre Es que me... ¡Eh! Queda ninguno La salida Vamos A ver... Vale Que llego, que llego, que llego, que llego ¡Vámonos! Ya veo una salida El bosque no... El bosque no me gusta Por la distancia Por la distancia que tiene, tío Se estáis dando el por culo los dos Que lo sepáis ¿Lo coges, eh? ¿Sí? ¿A quién escanea? Pues a quien quieras A mí me da igual Como si me quieres escanear a mí Escanea a este que tiene la escopeta Munición... Munición El que es es inocente Bien, bien ¡Eh! El que es es inocente La negra es tu pecado La negra es tu pecado Te estoy bien en el entera, tío Siempre ha confiado tu pecado ¿Ahora es el cura con equino o qué? Jajajajaja Qué bueno ¿Tú lo has dicho? Has hecho un cursillo así, rápido Qué bueno De dos minutos A ver, por aquí, ¿qué hay? El rastreador El rastreador ¡Oh, tía! De puta madre A ver, aquí ¡Oye! ¡Porsola negra! ¡Porsola negra! ¡Porsola negra! Esto es... ¡Ah! La linterna De puta madre La linternica Linterna Una para curar ¡Qué hay! ¡Ayúdale! Puso experiencia ¡Yes! Cuidado A FIRE ¿A qué se puede pasar? ¡Han otra! Hay el rin es grafito ¡Brrrr! No he puesto racita pero es que tengo juego de racita No he puesto racita pero es que tengo juego racita ¡Ees BANDEGENSE! ¡Ay! ¿Qué dices? Te he puesto el rastreador y te estamos viendo transformado como este tío ¿Qué? Te estoy viendo Jajajaja Nah, pues nada, con aquí me cago en tu padre Cuatro Ven aquí, ven aquí Coño, ¿cómo? Si te he enganchado ¿Qué? ¿Qué cojones? Tú, es clavísimo, lo pones sin avisar a quien se lo pones ¿Cuándo me la has puesto, cabrón? Cuando te has cruzado con el Kink iba yo detrás Sí, y yo iba detrás tuya Ah, y no os he visto ninguno, tío Ven aquí Muerto A tomar por culo Te he matao Hostia, que me mata Hostia, vamos corriendo Ya se ha puesto el fusible ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Corre! ¡Que te he salvado! Se nos acaba el tiempo, se enfadan ¡Se enfadaron! ¡No! ¿Qué seg... por un segundo? El segundo de la potra, tío Eso es potra, no me jodas Eh, y yo por detrás pegándote puñalada No me ha matado ni una, eh No me ha matado ni una, eh ¿No te he tirado ni una? No, no he perdido vida, eh, te lo juro ¡Eh! ¡Eh! ¡Hola, Jovo! ¡Adiós, Jovo! ¡Te quedas aquí y te mueres! Cabrón, pegándome por tu vida Es que no sé por qué te mirías para acá, no lo entiendo No lo sé Me perdí un momento ahí Vale, está muerto No me vais a poder salvar, me parece a mí Ah, pero no es capaz que ha de golpe en el este Que eso ya no sé ¡Corre! ¡Corre! ¡Ven aquí! Al... 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 veneno Pues... te voy a poner otra para la salida Vale, bien, la otra salida está aquí a mi derecha Lo tengo, perfecto Yo, yo, yo Hay que buscar a Mande y clavársela Lo lle... lo llevas claro Me... me... eh... ¡Eh! ¡He matado! ¡He matado! No sé... ¿Qué ha matado? No sé, me has dicho antes que era la negra ¡Hola! ¡Hola, motherfucker! ¡Uno menos! ¡Al siguiente voy! ¡Hola, Chris! ¡Aww! ¡Quién mala pata! Joder, os he asesinado más 100 puntos de entrada ¡Hala! ¡Ja, ja, ja! ¡La que he liado aquí! ¡Qué bueno! ¡Eh! ¡Uh! ¡Que se escapa ahí! ¡Ya verás todavía! ¡Este es tonto! ¡Este es tonto! ¡Este es tonto, ¿no? ¡Y este otro! ¡Ja, ja, ja! ¡La que he liado aquí! ¡La he liado, parda! ¡La he matado a los dos! ¡Era, era la negra, ¿verdad? ¡Era la negra! ¡No sé qué estaba haciendo tanto rato que era! ¡Ostras, tú! ¡Era la negra, lo admito! ¡Pero es que ha sido raro! ¡A ver! ¿Qué pasa por aquí? ¡Oh, ya no! ¡No! ¡Corre a la puerta! ¡No! ¡Sort! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¿Qué hace el otro? ¡Mierda, mierda! ¡Era la puerta! ¡Era! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¿Quién es el otro? ¡Me no, Dios! ¡La negra le he matado! ¡Ahhhh! ¡La que le dio la noche! ¡Ahhh! ¡La que le dio a el otro y yo la le dio a ti! ¡Y luego os lo poli dice antes, porque os piñe tiros! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Si, si! Yo no sé por qué me puse de la ante tuya Es que no lo sé por qué estamos ahí, y luego tampoco último por qué te estaba haciendo más atrás de la que gas! porque te esta metiendo mas lejos no lo entiendo pero es que la negra no ha hecho nada yo he visto muy quieta ha muerto osea mas quieta que eso no podia estar ya ve mandes no desvies osea eres la pelota es mandes yo creo que se llama voy al puto juego porque tengo el ratón en medio es que no me toca en la vida en serio que no soy yo un as ya estamos que siempre tengo que ser yo por huevos macho no por huevos no por descanso que no soy yo uu escopeta ese era un girotopo que me caia mal voy a ver voy detras tuya mira que es que soy yo pues mira veo sangre mira veo huevo que esa no la sabemos que te pones delante y no tocas y listo ah no mira le estoy dandole no se si se oi nada pero le estoy dandole me ha cañado puede creer otro huevo para cerca no cuela josa veme tu ostia el trajeo que no soy yo que no soy yo venga venga pilla un chaleco eso es sobre eso seguro para eso pilla un chaleco esta con x con cuchillo la que se esta la que se esta liando eh aqui ha salido nina y hay una que falta que 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 ya esta siempre tengo que se yo por eh he escuchado bebe que ya estamos llego yo soy aqui cuidado yo soy que te estoy viendo yo te estoy viendo a ti bueno ahora ya no te voy a ver joder iba con una puerta y en una estanteria venga deja paso joshua quita coño que susto es nina es nina es nina porque soy yo joshua lo oyes yo se ha cuidado yo se ha cuidado que viene que viene un fusible puesto y ha ido a cargar pistola claro que viene porque fijo que eres tu cabrón que no soy yo caro ahi esta mierda falta un fusible por poner solo quien es quien es quien es no se pero se ha convio aqui a alguien espérate que estoy siguiendo le va a ver quien es si alguien tiene vacuna no es nina es nina nina te han pillado ahora se lo va a matar espera 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 se lo va a poder matar ahora mierda no se le puede matar justo porque faltaba un voto tío no tiene que estar tenemos que estar justo en el piso de arriba siempre le fastidio a nina en el mismo piso no se puede matar es nina aquí falta alguien yo ya estoy arriba estoy casi de arriba estoy subiendo he visto ven aqui perro ven aqui que te reviento mira que te he visto que viene aqui aqui que lo tengo aqui pero que hay que venir venga trajeado que cojones el trajeado son los dos que son los dos que hijo de perra tío rápido hijo venga tío que este conmigo que me alian que ven y ayúdame a por ellos a por ellos voy voy aguanta se ha bugueado se ha bugueado a por el a por el al trajeado toma a por ellos que es que sabia que se ni me arrastreada ni me arrastreada me cago en la leche que puta sabia que el leal trajeado tío ese traje engañaba mucho a por ellos a por ellos eh eh el fusible el fusible el fusible el fusible el fusible recordar aqui hay uno eh eh cuidado que viene que viene donde por donde te he salvado te he salvado te he salvado matalo parale atacale es el trajeado tío es el fusible que suerte tío que suerte me debes una Pablo me debes una mierda que viene que viene que viene que viene otra vez que viene otra vez el feo le estoy dando con la luz pero disparadle disparadle puede alguien por el fusible por favor disparadle eh que yo 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 pablo yo como has hecho esa cagada si me acabas de mar por qué te explicas por qué no le has atacado cuando te estoy diciendo hasta que le estabas haciéndole fotos que no te hayan en mi suelo ¿vale? tengo una pregunta ¿que da alguien viva aparte de yo? no estás jodido por culpa de que Pablo yo no se por que le ha hecho fotos cuando yo iba con la puta luz no lo entiendo no lo entiendo es el monstruo es es el monstruo es el monstruo es el monstruo de las nieves es el monstruo ostias es el monstruo de las nieves tío a uno le he a uno le he le he matado en el suelo pero no ha muerto ¿vale? dark estás jodido no me he muerto me he muerto porque me he caído por oxígeno he he la mojiga entra que roto las trampas que viene dark cuidado que te viene el otro eh ah si no tiene nada que hacer ya solo puedo recibir surprise motherfucker dios no traidores 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 dicen dicen a Pablo tío pero como se te ocurre pegarle fotos si 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 no yo no yo no la madre la madre que te parió ¡Suscríbete!